Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a todos. Recientemente he mantenido una conversación que quedó inacabada con una adolescente. Me decía, yo soy chunga, a mí me mola ser chunga porque así te respetan. Me sorprendió esa manera de plantearlo así. Oye, a mí me respetan y yo no soy chunga ni lo he sido nunca. Ya, pero es que tú eres mayor y no es lo mismo. Pero a mi edad o eres chunga o no te respeta nadie. Sí, quiero, he pensado hacer este vídeo como una especie de respuesta por aquella conversación que no terminó. Y me gustaría que todos participárais con vuestros comentarios o video respuestas para darle vuestra opinión. Para que no tengas solo la opinión de una adulta que ya es respetada, sino también un poco contarle vuestra experiencia de, pues si sois chungos, si no sois chungos, si conocéis gente que lo es, cómo veis a la gente chunga, no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Para que se pueda hacer una idea más amplia de cómo lo ve la gente chunga o de cómo la gente chunga lo vive. Porque, bueno, es muy jovencita y está a tiempo de cambiar de actitud o de reafirmarse en ella. Entonces, estaría genial. Y si pudierais, además, dar una referencia de edad en vuestros comentarios, un poco para que ella vea de qué edad es quien está comentando, ¿vale? Para ver a qué edad se tiene según qué opiniones. Y yo, por supuesto, voy a dejarle aquí mi opinión también. En vez de escribirla, se la cuento. Creo que el problema mayor que tenemos a veces es que confundimos el respeto con el miedo. Si tú eres una persona chunga, malota, la gente no es que te respete, es que te tiene miedo y te evita. Es decir, tú te aíslas de la gente o la gente te echa fuera de su círculo. No quieren estar contigo porque no eres previsible, porque no eres una persona con la que se esté a gusto. Solo otros chungos como tú estarán a gusto contigo o incluso ni siquiera los chungos. Porque si empezamos a luchar entre quién es más chungo, quién menos, por mi experiencia. Yo he llegado al convencimiento de que el modo de ganarse el respeto de la gente a esa edad, en la adolescencia, es siendo amiga de tus amigos, siendo una persona en la que se puede confiar, siendo una persona capaz de admitir sus errores, capaz de pedir disculpas, capaz de rectificar, capaz de hacer cosas por otros, aunque no le apetezcan mucho. Pongámonos en situación, cuando tú sabes que alguien ha hecho un esfuerzo por agradarte a ti, lo valoras, valoras mucho a esa persona que ha hecho ese esfuerzo. Entonces, esa persona que ha hecho ese esfuerzo por ti, se está ganando tu respeto. Cuando alguien viene y te amenaza, o te ponen las cosas difíciles, o te menosprecia, o te insulta, esa persona no se está ganando tu respeto, se está ganando tu rechazo. Entonces, sinceramente creo que lo importante, mi querida adolescente, es aprender la diferencia entre miedo y respeto. Aprender que es genial inspirar respeto en otros, pero no inspirar miedo. Que si tú lo que inspiras es miedo, eso te va a llevar a ser rechazada, a ser aislada, a ser apartada. Nadie va a querer contar contigo. En fin, no sé, muchos años de experiencia, de conocer a mucha gente de muchos tipos, me han hecho llegar a esa conclusión. Pero independientemente de lo que yo te esté contando, aquí debajo podrás leer comentarios de otras gentes muy diferentes, muy diversas, que espero te ayuden a aclararte las ideas. Bueno, y eso era todo por hoy. Un besote a todos y hasta otro día. Gracias por ver el video.